Dos mundos contrarios se estiran Uno por uno tropiezan repetidamente En uno los dos fueron traídos juntos El cielo y la tierra van recortando distancia Seguimos agarrando nuestras manos La luz del principio está allí Un mundo lleno de esperanza Tú y yo, quizás algún día Resonando siempre al revés los latidos Uno por uno intercambiaremos palabras En uno los dos romperemos nuestro corazón El cielo y la tierra se fueron descarrando Continuamos sosteniendo nuestras manos Las huellas del principio están allá Un nuevo futuro nos visitará Tú y yo, quizás algún día Un nuevo futuro nos visitará